Buenos días, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas arepas. Los ingredientes son una libra de harina de maíz blanca, harina para hacer arepas, un pocillo de aceite, una taza de leche, una cucharada de sal, la mitad de un cuarto de mantequilla y un pocillo de agua. Inmediatamente procedemos a calentar la leche, si no tienen leche lo pueden reemplazar por agua. Procedemos a calentar el agua, la leche, que la leche esté bien caliente y cuando ya esté caliente procedemos a preparar la masa. Ahora procedemos a preparar las deliciosas arepas. Incorporamos la harina de maíz, harina para hacer arepa, le incorporamos la leche caliente, le incorporamos la sal, incorporamos la sal y le incorporamos la mantequilla. Después de dejar reposar la masa, procedemos a amasar la masa. Vamos amasándola bien con nuestras manos para que se integren todos los ingredientes, que en forma pareja. En el amase de las arepas, para que queden bien blanditas, la cuestión está amasarlas bien, bien, bien. Amasarlas y la podemos, ya después de amasarlas, podemos probar que queden bien, que queden bien, que queden bien, se le hayan integrado bien los ingredientes como es la mantequilla, la sal, la leche. Si la persona no tiene leche, le puede adicionar agua, pero sí calentar el agua. Esta, para que queden bien, bien blanditas por dentro, es muy importante amasar bien, bien, bien la masa. Bien, venimos y la amasamos de esta manera, para que todos los ingredientes se le incorporen, sí, que bien, bien compacta. Bien, se le, es que los ingredientes queden bien integrados en la masa y la amasamos así por un espacio de, 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 de cinco minutos, sí, amasando. Si la amasamos ahí, vamos, este es el secreto para que la, la, las arepas queden bien deliciosas. Ya las probamos. Tienen, yo le adicione una, una cucharadita de sal, pero hay personas que, eso sí, al gusto de la persona, le pueden echar media cucharadita, sí, si no quieren echarle una cucharadita de sal, porque aquí, así con una cucharadita pequeña de sal, no quedan saladas ni nada, sino quedan en su pan. Como pueden ver, ya tenemos la masa lista para armar las arepas, entonces procedemos a armar las bolitas, sí. Tenemos que mirar que todas las bolas, con que vamos, que todas las arepas nos queden del mismo tamaño, sí. Vamos armando las bolitas, eso sí es a gusto de la persona, el tamaño que quiera la persona, las arepas. Entonces tratar que todas las bolas queden del mismo grande, entonces así la vamos redondeando. Como pueden ver, ya aquí están las bolas de masa hechas, entonces ahora procedemos a incorporar el aceite en el caldero para fritar las arepas. Veamos que se caliente, el aceite para las arepas tiene que quedar bien caliente. ¿Cómo nos damos cuenta que el aceite está bien caliente? Le cogemos un poquito de masa y se la echamos al aceite y así sabemos, así sabemos si el aceite está caliente. Para saber si el aceite está caliente, echamos un poquito de masa, si la masa flota es porque está caliente. Como pueden ver, ya está el aceite listo para fritar las arepas, miren vean, flota. Entonces vamos a ir armando, vamos a aplicar las arepas. Procedemos a realizar las arepas. Entonces, humedecemos la masa así, para que se dejen moldear y no se cuarteen. Vamos haciendo así, en la mano, las arepitas, así, miren. Le vamos moldeando con la mano humedecida en agua, ¿sí? Para que las arepas no se cuarteen. Estas arepitas, miren, le vamos dando la vuelta y la hacemos así de un lado, del otro lado le hacemos así, para que las, donde vemos que se vaya a cuartear, cogemos, volvemos y humedecemos la mano y la hacemos así. Y la vamos moldeando para que no quede cuarteada por ninguna parte. Y procedemos a echarla en el aceite. Bueno, cuando ya las arepas están doraditas por un lado, procedemos a voltearlas, ¿sí? Procedemos a voltearlas para que se dore y al mismo, así con el aceite caliente, no le podemos bajar el calor, sino mantenerle la temperatura al aceite, esté caliente. Como pueden ver, aquí ya las arepas están doraditas, entonces ahora dejamos que se friten bien por la parte de abajo. Como pueden ver, ya las arepas están doraditas, entonces las podemos, las vamos sacando y las colocamos en un recipiente con una servilleta para que absorba el aceite. Como pueden ver, ya las arepas están doraditas, entonces las sacamos y las colocamos arriba del recipiente que tiene una servilleta. Gracias. 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 Gracias.